En el Salón de Usos Múltiples de Totonacapán se sostuvo una reunión multisectorial, donde asistieron representantes de transporte extraurbano, junta directiva de 48 cantones, transportistas concesionarios, representantes de vendedores del mercado municipal, entre otros, para tratar el tema sobre las acciones que se tomarán durante esta Semana Santa. El día de hoy se tuvo una reunión con diferentes sectores representativos del municipio, principalmente para dar un mensaje de que retomemos los protocolos. Lastimosamente sentimos que todos los pobladores llegamos a un momento de relajarnos y de decir que ya logramos acostumbrarnos o vencer a la enfermedad y definitivamente no es así, al contrario, nosotros sentimos que volvemos a estar en un punto crítico, ¿verdad? Y que ya tenemos casi un año de experiencia de estar viviendo con este virus. Lastimosamente para mucha gente esto no existe, ¿verdad? Para muchos que han perdido a su familia, pues saben que el virus existe. Entonces nosotros queremos llamar a la conciencia de cada uno de los habitantes del municipio de Totonicapán, principalmente en que no bajemos la guardia, que sigamos los protocolos que se han establecido. Nosotros lo que le pedimos a la población es un llamado a la conciencia y principalmente que cuidemos, que nos cuidemos y que cuidemos al prójimo. Pues ustedes más que nadie se han dado cuenta que como Totonicapán estuvimos más de seis meses con restricciones y pues los casos seguían, hubieron muertes y está claro que las restricciones no son la solución, sino que pues son las propias restricciones que nos podemos poner como personas las que nos van a salvar, los cuidados que tengamos como personas, los cuidados que tengamos como familia y definitivamente si no tenemos nada que salir a hacer, pues que nos quedemos en casa y nos cuidemos. Esa sería la mejor restricción que podemos tener como personas, porque estábamos viendo si se suspende el tema del transporte, la gente pues contrata algún pick-up, algún camión y de todos modos se mueve. Se van a otros municipios a comprar y no hay ninguna restricción. La restricción que nosotros nos podamos poner, si no tengo que salir, pues definitivamente quedarme en casa. Entonces pedirle a la población que por favor colaboremos y que colaboremos no con la municipalidad, no con 48, entonces que colaboremos con nosotros mismos. También estamos desde el día sábado trabajando conjuntamente con PNC y el día de hoy pues según nos comentaba Punta Directiva de 48 que también ellos apoyarán conjuntamente con todos los alcaldes para que todos estos protocolos principalmente en el tema del transporte pues se puedan cumplir porque hay muchas quejas de la población donde principalmente se tiene un alto costo pero no se respetan los protocolos, entonces de nada sirve tener los protocolos. Entonces lo que se quiere es que se tengan los protocolos y que la población vaya segura dentro de estas unidades y eso es lo que se estará verificando principalmente en el tema de lo que es la Semana Santa. En el tema de la plaza pues lo que les pedimos a la población y ustedes lo podrán verificar es que mucha gente viene a la plaza y no trae mascarilla, ¿verdad? Carga a sus niños. Yo sé que a veces hay necesidad y no se trae a... O sea hay que traer a los niños porque no hay con quién dejarlo, ¿verdad? Pero si no es necesario de que toda la familia salga, de que nos podamos organizar y que pues solo los que tengamos que venir a comprar pues lo hagamos. Ahí sí que las mejores restricciones son las que nos podamos poner en familia y nos podamos poner como nosotros en lo personal para poder salvarnos, ¿verdad?